bienvenidos a esta nueva capacitación donde trabajaremos el nuevo software de Fix4D llamado FIENCE este software que ha sido recientemente actualizado posee una serie de características interesantes para el uso agronómico por ejemplo que trabaja muy rápidamente tanto que permite en cuestión de minutos realizar ortomosaicos y luego aplicar índices espectrales para de esta manera determinar qué es lo que debemos hacer en esa producción así que sin más preámbulos pasemos directamente al material a continuación vamos a ver el registro y la descarga de un trial que dura 15 días nos dirigimos al portal de Fix4D y explorando un poco vamos a ver algunas particularidades como la siguiente hay un software que es el mapper que es el que se utiliza generalmente para hacer ortomosaicos pero cuando nos especializamos en agricultura han diseñado el FIELDS el FIELDS tiene una serie de características que luego vamos a contar pero que permiten hacer una prueba sin costo si tenemos una cuenta por supuesto o en todo caso creamos una cuenta porque aunque descarguemos la aplicación tenemos que iniciar sesión con ella entonces procedemos a la descarga seleccionando obviamente nuestro sistema operativo y vamos a ver algunas cositas extras también como por ejemplo que incluye adicionalmente un proyecto de demostración para probar las bondades del software y por supuesto las especificaciones técnicas a continuación vamos a preparar un set de fotografías de nuestros vuelos que consiste en un lote doble de pasturas de aproximadamente 7 hectáreas que hemos relevado con un mini mavic 1 el set de fotografías contiene algunas que pueden dar errores en la construcción del ortomosaico las cuales ya hemos probado previamente y en efecto si ponemos fotografías incorrectas nos van a dar algunas imperfecciones entonces procedemos a depurar el lote de fotografías para que solamente queden aquellas que son útiles a nuestros fines es decir las que conserven la cuadrícula y además preserven la altitud y las orientaciones del caso entonces una vez depurado esto podemos ingresar este set fotográfico a nuestro fields para ver qué tal resulta el ortomosaico agronómico a continuación con el set fotográfico que hemos relevado vamos a proceder a crear nuestro primer ortomosaico para eso lo que vamos a hacer obviamente es abrir el programa que tarda unos segundos y va a presentar este formato aquí podemos ingresar un nuevo proyecto o ver los ya existentes si es la primera vez que ejecutamos el programa solamente estarán los ejemplos aquí ya en la primera pantalla podemos ver la imagen satelital de la zona que estamos trabajando vamos a importar las fotografías una por una o a granel seleccionando múltiple y cuidando de elegir que sean las jpg que generó el mavic 1 en este caso como ya habíamos depurado la carpeta no tenemos necesidad de hacer una selección parcial entonces seleccionamos el total y abrimos en unos segundos va a ubicar las fotografías dentro de la grilla y nos va a aparecer este menú que nos permite elegir un procesamiento realmente rápido hablamos de 10 minutos por ejemplo o uno más lento con mayor detalle también hay opciones avanzadas para full blending y también para correcciones radiométricas de ser necesario y aceleración gpu en este caso dejamos todo como está por defecto y vemos los puntos azules que corresponden a la toma fotográfica que ha hecho el drone seleccionamos uno vemos qué fotografía es etcétera de esta manera podemos seleccionar y eliminar algunas en la carpeta y proceder a continuación le damos inicio al procesamiento el cual va a ir colocando las fotos las cámaras orientándolas y armando una especie de ortomosaico previo que va a darnos la forma que va a tener el final que como les dije tarda muy poco tiempo este de 400 fotografías en realidad 398 tardó menos de 10 minutos están tomadas a 60 metros de altura con una resolución espacial de 2 centímetros por píxel aquí ya tenemos concluido el ortomosaico por lo que podemos acercar e ir viendo los distintos detalles de nuestro interés por ejemplo los arbustos el pastizal las zonas bajas secas algunas zonas con un poco de agua estancada o inundación etcétera y de esta manera reconocer el terreno que después analizaremos en otros capítulos de esta capacitación con otras herramientas dentro de fix for the fields entonces vemos la totalidad de este ortomosaico y procedemos a la siguiente fase darle un nombre al proyecto porque fíjense que no hemos creado ningún nombre entonces clickeamos en el lapicito y le ponemos por ejemplo lote ema 2 porque habíamos hecho uno donde no habíamos corregido imágenes defectuosas que fueron obviamente procesadas con error pero este es el depurado entonces no borramos el anterior y colocamos una descripción por ejemplo lote de pastizales para ovinos etcétera etcétera muy bien esto ha sido todo por este envío los esperamos para el próximo no 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 no